¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vámonos! Bueno, gracias. Bienvenidos, vamos a tener una gran noche. Quiero que rellamos con un fuerte aplauso. Ya está todo dicho. Quiero que no hace falta presentación. A prepararse, a enamorarse. Manos arriba a todos los enamorados. Y a cantar las canciones con Leo Mattioli. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Muy buenas noches, fantástico. Y las maritos arriba a todos. ¡El grito de las enamoradas! ¡La Blanca! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. A ver, es el fanboy. ¿Cómo está el fanclub? ¡Buenas noches! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Aquí estamos! ¡A la presentada! ¡El más dramático, lo voy a atropecar. ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y el que no hace palmas se la come! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Será difícil conseguir Y aquí que puedo acabar conmigo Hasta dejarme la cama rendido Mi cuerpo transpirante y mi pecho agitado Porque después de ti No me da ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado ya me haré suyo contigo Y después de ti No queda nada ¡Muchas gracias! ¡Qué aplauso! ¿Cómo están, amigos de Fantástico? Tanto tiempo ¿Cómo dice? A ver ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Llevo, olé, olé, olé! Y seguimos ¡En vivo! El grito de la chica Y las manos arriba Porque Leo quiere Porque Leo quiere saber Quiero saber En dónde estás ¿Quién será la fortuna Que te hacía Que te interrumpa Que te interrumpa Si aprendiste lo que no te enseñas ¡Mamí! Y en la cama te gastan Como no seas tú Y en dónde estás Ese sexo fuerte que me hacía enloquecer Esos besos que de a poco me quemaban la piel Quiero saber De dónde estás Que me hizo que la quiera Pero un día se fue Y con mis manos De volver a estar con otra mujer ¡Bam! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡El grito de la chica! ¡Mamá! ¡Con amor, con amor! Por Dios no me la nombre, no puedo resistir Subirá de otro hombre y de ese hombre su rey A eso de haberme estudiado, que arranque un cuento sin memoria Que olvidé, por Dios no me la nombre, que me duele recordar Por Dios no me la nombre, que su nombre me hace mal O luz de una tormenta, que pasó Y el saludo de la cuenta, que acabó La olvidé, lo saben mis amigos Y por favor les pido no se asombren Y por Dios, por Dios que nadie me la nombre La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, lo saben mis amigos Por el amor les pido no nos asombren Y por Dios, por Dios que nadie me la nombre No me la nombre No me la nombre Pues bendiga La olvidé, lo saben mis amigos Ay amor Bienvenidos a una chica que quiere el sexo esta noche Venga, 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 venga Y no por mi nombre serán los amores que he tenido Pero es mejor el sexo contigo Y no hablaré mal de ninguna porque en algo me ha servido Pero es mejor el sexo contigo Y nadie puede imaginar Lolita, pues, el sexo contigo Nadie me pudo hacer volar Porque es mejor el sexo contigo Y no puedo imaginar Que aburrido serán No tener sexo contigo Siempre mi amante serás Y adonde estés, mami Quiero sexo contigo El río, el río, el río, el río, el río, el río Venga, 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 venga El aplauso le queríamos agradecer a toda la gente fantástico, al Fan Club que lo sigue a todas partes a la República Argentina por el apoyo y a la gente de la compañía LEF que por supuesto están junto a nosotros esta noche de lujo Norberto y Alberto los dos están aquí con nosotros y por supuesto un saludo grande a Norberto el director de la compañía seguimos recorriendo esta noche con con sigue el auténtico Río Mattioni esto es lo nuevo hay amor hay amor amor general amor general oye oye Si no hiciste un amor, me acaricé a celebrar, me encontré con tu momento en que tenías que llegar. Hace tantas frutas pero no te lo voy a negar, la medida que tengo se siente la libertad. Rompes la hermida, me convierto en fantasía, y si te hago mía, nada importa ya, tú y yo y nada más. ¡Ay, amor! ¡Bonita! Junto a ti no hiciste un amor, me acaricé a celebrar, me encontré con tu alma, ¿por qué tenías que llegar? Hace tantas frutas pero no te lo voy a negar, la medida que tengo se siente la libertad. Rompes la hermida, me convierto en fantasía, y si te hago mía, nada importa ya, tú y yo y nada más. ¡Ay, amor! Antes que nada, quiero agradecerles a todos por el cariño, por el respeto, hace rato que no veníamos, ¿no? Así que, muchas gracias por la confianza del señor Kiroki, que anda por ahí, toda su gente, todas sus chicas lindas. Así que, ya muchas gracias a todos por el cariño y el respeto, ¿eh? A vos, mía. Muchas gracias. A todos los magos que vienen a hacer el aguante, ¿eh? Aguante, mía. ¡Olé, olé, olé, olé! Crema. ¡Eh, olé, 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 olé! ¡Seguimos recorriendo esta noche de fantásticos señores! ¡Eví, olé, olé, olé! ¡Arribir a las palmas! ¡Ándale lindos! ¡Gracias! ¡Aún! ¡Gracias! 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 Más yo siento, busco la posesión, y espero el momento, y es ahí donde ando, como un león en celos que hace tiempo, busca calmar su soledad, que es de donde siento, y hago sentir que no, don pasado, solo los dos, apasionados, la expresa, luego termino yo. Ese es el secreto. Seguimos recordando esta noche, queríamos recordar, queríamos recordar esos viejos momentos, aquellas épocas que parece que no ha pasado el tiempo, y que el cariño sigue intacto como este de hoy, ese aplauso bien fuerte, para el original de todas copias, aquí está el verdadero romántico. No se equivoquen. Se llama, se llama, y le regalamos esta canción que dice, me hace doler el pecho.